¿Qué viene en el amor para Leo? En los días próximos vamos a saberlo justo ahora. Ese es tu tarot en el amor para solteros. Voy a empezar dando un signo zodiacal que puede coincidir con el de esa persona que va a estar contigo o que viene para ti en los días próximos. No olvides darle like para más contenido. Signo principal, Pisces. Acompaña a Capricornio. Y finalmente, el signo de Géminis. Las iniciales para Leo pueden coincidir con el nombre o el apellido de esa persona, ¿ok? Han salido la letra M, la letra V, la letra J, la C y la doble U. Ten presente esas iniciales, mi Leo, porque coinciden con el nombre o el apellido de esa persona que te voy a mencionar. Veamos, estarás con alguien nuevo, con alguien que ya conoces, una persona del pasado, o una expareja, es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Una carta más, por favor. Una carta más. Ahí está. Excelente, Leo. ¡Wow! Por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Alguien baja su orgullo. Alguien deja su orgullo a un lado. Y te contacta. Después de un tiempo de silencio, te contacta. Deja su orgullo, porque esto es orgullo. A un lado, y te contacta. Pero, a su vez, hay otro personaje. Usted estará lidiando con dos personas, Leo, en los días próximos. Alguien de su pasado, que usted creía muerto ya para usted. Y otra persona de su presente inmediato, que estará allí, esperando el momento oportuno para dar el siguiente paso con usted. Porque esta persona sí que quiere algo estable, quiere algo sincero. Esta persona quiere una oportunidad para usted, con usted. ¡Wow! Estoy bastante impactada porque dice que una persona de su pasado bajará su orgullo y le contactará. Y vamos a ver de quién se trata ahora mismo. Vamos a ver quién es esta persona. ¿Qué fecha? ¿Qué más dice el tarot, por supuesto? Ahí está. Esta es una persona con la cual usted tuvo una relación o usted quiso tener una relación con esta persona, pero las cosas quizás no se dieron por un error que él específicamente o ella cometió. Porque de una u otra forma, siento que la persona que tuvo el error aquí fue la otra persona. Esta persona probablemente el elemento agua, piscis de escorpión o probablemente un cáncer, ¿no? Me dice que esta persona retorna. ¿Y por qué retorna ahora? Porque se cumplió un ciclo. Porque en la parte astral y espiritual se cumplió un ciclo. Y esta persona apenas estará empezando a cargar con el karma, con la consecuencia de sus actos. La carta de la luna te va a generar muchísima duda e incertidumbre porque esto es algo que tú no esperas, Leo. Yo repito, muchos de ustedes creyeron que ya esta persona había muerto, que eso ya había quedado atrás, que ya había sido el fin de un ciclo. Sin embargo, esto es lo que trae para ti los últimos días del mes de marzo, inicios del mes de abril. Sorpresas. Realmente esta persona lo que te va a decir te va a impactar porque no pensaste que estuviera viviendo eso. La carta de los enamorados también te dice, Leo, te están direccionando para una relación formal en el mes, en el año del 2023, ¿cierto? Sin embargo, tú tienes que aclarar tus sentimientos, tienes que aclarar lo que tú quieres, Leo, porque tu indecisión podría estarte estancando un poco en el área sentimental. Y no es por nada, pero yo siento que para el mes 8, cuando el sol se empiece a poner en el signo de Leo, más o menos mes número 8, mes número 7, para esas fechas tú ya estarás comprometido. La carta de la princesa de oros dice, por ahora esta persona que está allí, que yo veo que te habla todos los días, que yo veo que te contacta, que yo veo que está pendiente de ti, sí que quiere una oportunidad, deberías dársela, deberías arriesgarte. Quizás puedes estarte llevando una linda y grata sorpresa. Por ahora, esta persona que viene hacia ti lo hará muy pronto, más o menos 8 a 15 días después de que veas este video. Lo más probable es que ocurra a los 8 días, 8 días después de ver este video, esto suceda, esto ocurra, porque lo veo que está por destino. Es algo que no te puedes saltar, es algo que va a ocurrir sí o sí. Así que prepárese, Leo, porque esto sí que le va a impactar a usted. Y esto hace parte de un ciclo, hace parte de algo que usted tiene que vivir, porque después de vivir esto, créame que nada será igual. Like para más contenido. Chao, chao.